Hoy estaré con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que nos viene a contar la receta del sándwich Michelle Bachelet. La presidenta eligió Posta para registrar su receta y estar con nosotros en la preparación de su sándwich. Antes de que parta toda esta escena, necesito preguntarle, ¿la puedo tutear? ¿Cómo me refiero a usted? A ver, no sé, como salga mejor. Prezi, Michelle, Amigui. ¿Cómo me refiero? Prezi. Me quedan un poquito de día de Prezi. Perfecto. Si la empiezo a tutear, perdóneme, pero es que tengo el mal de los millennials, que no respetan nada y es primera vez que entrevisto a alguien que respeto. Presidenta, quiero partir preguntándole. La pregunta, ¿y cómo te digo a ti? Puedes decirme, obvio que sí, obvio, Amigui, ex, como quiera. Cuénteme, ¿cuál es el primer paso para cocinar el sándwich Michelle Bachelet? Partimos por cebolla, partimos por champiñones, yo la llevo en lo que necesite. Vamos a partir por la cebolla. ¿Cachipún que emparte cocinando? No, pues, es mi receta. Es su receta. Yo parto, si no tendría que decirle a usted todo el rato, ahora haga esto, hágalo. Presidenta, ¿sintió la misoginia en su gobierno? Bueno, mira, no sé si misoginia, pero machismo sin duda. Uf. Machismo sin duda. ¿Azúcar tenemos por aquí? Tenemos acá molida especial para la cebolla caramelizada. ¿Qué nos falta como país para que las mujeres dejen de ser vistas como objetos? Yo creo que tenemos que cambiar como los paradigmas culturales de la educación, ¿no es verdad? Porque esto tiene que partir de chiquitito, ¿no? Sí. Y de manera de que hombres y mujeres, o sea, los mismos hombres, los niños aprendan a respetar a las mujeres. Entonces, yo creo que es la educación lo que es claro. Porque a veces, hasta las propias mujeres reproducimos modelos, no es verdad, machistas, donde tratamos a las niñitas distinto de los hombres, las niñitas ayudan a cocinar las cosas, los hombres no. Entonces, hay que cambiar esos modelos de desarrollo. ¿Cómo ve el futuro de Chile, Presidenta? Mire, yo creo que Chile va por un camino, como le decía, tenemos que estar orgullosos de lo que hemos sido capaces de construir. Yo creo que, en general, Chile va por el buen camino. Y en ese sentido, creo que yo soy una optimista histórica y creo que va por el buen camino. Sobre la educación, ya se avanzó en gratuidad. Ahora, ¿cómo se avanza en mejorar la calidad? Mira, muchas de las cosas que estamos haciendo van a permitir más calidad. Lo que pasa es que no se ve de un día para otro. Por ejemplo, el que los profes van a tener mejores salarios, pero que a la vez va de la mano con mayor capacitación, que hay mayores exigencias en términos de que ellos mismos también se pongan mucho las pilas. Ya. El hecho también de que van a tener horas no lectivas, es decir, van a tener más tiempo para preparar las clases, para corregir las pruebas, ¿no es verdad? Y, por lo tanto, todo eso va a ir redundando con programas específicos de capacitación en distintas áreas, en mejorar la calidad. También apoyo a los directivos de los colegios. Por ejemplo, hay colegios que no tienen mucho recurso, pero que igualmente los directivos se la juegan, ¿no? Entonces uno nota, qué sé yo, profes entusiasmados, profes empoderados, apoderados, como muy vinculados al colegio. Y todo eso también implica calidad. Se sienta demasiada emoción junta. Última pregunta. ¿Qué le diría a las próximas generaciones? Que tengan sueños ideales, que se muevan por convicciones, ¿no? Perfecto. Eso diría yo. Porque eso creo que finalmente es lo que permite que uno pueda estar más contento con su vida, ¿no? Gracias Pousta, gracias Chile, gracias Internet. Presidenta Michelle Bachelet. ¡Samos Michelle Bachelet! ¡Obvio que sí! ¡Chao! ¡Obvio que sí! ¡Obvio que sí!